Los monjes todavía escriben a mano oraciones y textos religiosos, pero esta antigua escritura ha pasado ya al ordenador. Los estudiantes podrán teclear en Yonka, la compleja lengua de Bután, este reino en el Himalaya, del tamaño de Aragón, que suena remoto y exótico, y limita los visitantes. Hasta 1961, cerrado a los extranjeros, ni un banco antes del 68, y la televisión en el 99. Sus primeras elecciones democráticas por decreto ley de su monarca. El reino del dragón tronante, cuya capital carece de semáforos, quiere pasar de la Edad Media al siglo XXI en una generación y sin perder su identidad. Rozas las montañas que esconden esta tierra entre dos gigantes, China y la India, para llegar al único aeropuerto de este país que promocionan las agencias como Shangri-La, paraíso perdido. No lo es, pero sí resulta único, sorprendente, orwelliano. Sobre el papel obliga a vestir el go a los hombres, la kira a las mujeres, y prohíbe fumar en todo el territorio. Está de gran festival este monasterio. Devotos peregrinos se congregan en la escarpada ladera de la montaña. Practica la mayoría un budismo parecido al tibetano, pero propio y distinto. Este anciano herrero nos cuenta que las tradiciones perviven, de padres a hijos. Esta madre corrobora, ha traído al suyo de ocho años, quiere preservar lo antiguo. No obstante, en la ciudad juegan con pistolas de plástico hasta los aprendices de monje. En esta nación que vive, según las enseñanzas budistas, fortalezas-monasterio salpican montes y valles. Encaramado en una pared, a 3.140 metros, el nido del tigre acoge a los más aguerridos. Y en la capital, Tintú, juntos residen el clero y el poder civil. Desde aquí, manda el rey, Yigme Shingüe Wanchu. Es el cuarto rey, casado con cuatro hermanas. Solo la familia real lleva apellido imputado. Su padre abolió la servidumbre en 1956. Él es también reformador. Un día dijo que le interesaba más que el producto interior bruto. La felicidad nacional bruta y la afirmación se convirtió en filosofía de gobierno. Para los adeptos, una guía política para la modernización a su ritmo. Para los críticos, un lema que lo incluye todo y no significa nada. O peor, cobertura para racismo y represión. Aquí no todo es armonía. Estallan esporádicas bombas caseras de un oscuro frente revolucionario. Y queda pendiente un conflicto sin resolver. Más de 100.000 butaneses hindúes de origen nepalí acogen Naciones Unidas en campos de refugiados en Nepal. Emigraron al cercano Bután en los años 60-70. Pero en principio, una nación, un pueblo, que defendía lo propio, acabó expulsando a un octavo de la población, que aún sigue fuera. Somos genuinos butaneses, pero el gobierno nos ha olvidado. Anuncia democracia y convoca elecciones en Bután, pero sin nosotros. Eso significa que la democracia anunciada es ilegal. El reino de la felicidad no va a ceder. Quienes reclamaron en su día democracia, no pudieron votar en las elecciones del lunes, las primeras democráticas. Se lo hizo la mayoría de los butaneses, que nunca las pidió. Fue el actual rey cuarto, quien, en inaudito gesto, decidió entregar su poder al pueblo. No puedo asegurar, dijo, que futuros reyes no sean malos gobernantes. La principal lección de este día es que el pueblo acepta ir a votar, acepta entrar en un proceso democrático por el respeto que tiene el rey. Y ahora el reto será que cuando haya un partido en el poder y un partido en la oposición, entienda el pueblo que las decisiones pueden ser criticables, que puede haber diferentes opiniones y que se tienen que decidir por el procedimiento democrático. Luciendo el traje nacional con gusto y en esta innovadora máquina electrónica, en vez de urna y papeleta, votaron con más curiosidad que convicción. Estamos bien, ¿para qué cambiar? Para el desarrollo será mejor la democracia, para la felicidad es mejor la monarquía. Más como súbditos que como ciudadanos, dieron la victoria al partido que más agrada al monarca. En charla informal con su tío, nos explica que su majestad seguirá vigilante. Quienes le critican dicen que sigue al mando, pero detrás. Los elegidos deben aprender mucho. Deben aprender y respetar el poder recibido. Cómo llevar las riendas. No ser demolocos, sino auténticos, demócratas. Serios y responsables ante el pueblo. Cuatro quintos de los 700.000 butaneses se dedican a la agricultura de supervivencia. Muchos en valles y aldeas sin nombre. Militares y obreros de la India, su donante principal, empezaron a construir la primera carretera de dos carriles en Bután. El país ocupa el puesto 134 entre 177 del programa de desarrollo de Naciones Unidas. Desnutrición, mortalidad infantil y en el parto. La venta de electricidad de sus ríos, la ayuda y el turismo son sus casi únicos ingresos. Pero de la mano de su querido rey, sienten que van a mejor. Su foto por doquier, junto a carteles de campañas de salud, la expectativa de vida, 64 años, junto a fotos de artistas y cantantes foráneos que ven por fin en televisión. No se puede seguir aislados, dijo el soberano, y hace nueve años conectó las pantallas con el exterior. La señal televisiva ni accesible ni asequible para todos, pero nada es igual, tanto si llega como si no. Comprueba el recibo de la luz vida, de 58 años. Ni puede comprar un aparato, ni quiere, como desea su hija. Sam, de 22 años, solo había visto folclore local. Ya no, los vecinos tienen televisor. La gente, nos cuenta vida, ya no reza el atardecer, porque hay un musical. En tiempo de ocio encontramos niños chapoteando en la acequia, persiguiendo renacuajos y peces en el río, pasándolo bien en pandilla. Pero cuando les preguntamos nos dicen que prefieren ver Lucha Libre en televisión y lucir la típica camiseta. En los colegios había que explicar que no se pegaban de verdad, pocos entendían lo que era ficción y lo que era realidad. El maestro Kencho nos deja asistir a su velada familiar ante la tele. Dice la madre que apenas sale y cocina menos pegada al culebrón, pero que también aprende. Antes, como aplica el padre, cenábamos y hablábamos aquí. Ahora, ya no hay mesa ni conversación. Sin embargo, hay que mirar al extranjero si queremos progresar. Como no, los jóvenes butaneses tienen sus equipos favoritos y sus héroes del balón. El mundo entra en Bhutan para bien y para mal. No aumenta la delincuencia como acusan algunos, pero modifica usos y valores. Todos cambian muy deprisa. Quieren lo que el mundo tiene y el modelo es la clase media. Nos preocupa la comercialización. Incluso las cadenas infantiles están continuamente vendiendo algo. La tecnología está en las calles de Bhutan. A estos bachilleros de 18 años les interesa educarse y el dinero. Wanchuk es empleado, no usa el traje nacional y le gusta salir por la noche. Sus padres nunca lo hicieron. Estas jóvenes estudiantes están bien con lo de siempre por ahora. A esta chica, pincha discos en la radio, le encanta vestir a la última moda. Ejemplos a encajar en el modelo de felicidad nacional. La singular cultura butanesa y el valioso medio ambiente cada vez más vulnerables. Ya no hay vuelta atrás. El futuro que llega desde fuera no ha arrasado aún con el pasado, pero parece estar en ello. El futuro que llega desde fuera no ha arrasado aún con el pasado,